Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Y copas de licor Que volvieron de las cantidades Veniendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero, llegó de ser, de ser Cantinero Cervecero, una felicidad Me quiero beber y beber y beberás a morir Beber y beber y beberás a morir Para la gente linda de Romalca Antes de beber y Seguro aniversario más Ayayeli, con mucho cariño Para la gente linda Tercero, así Y tercero, señores Ayayeli